¿Qué pensarías si te dijera que la criminalidad se puede heredar, que es un gen parte de la naturaleza humana y por ende, los padres criminales pueden transmitirlo a sus hijos? Cesar El Hombroso fue un influyente médico italiano cuyos estudios abarcaron desde la patología cerebral hasta la ciencia forense. Considerado como el padre de la criminología, introdujo una idea provocadora. La criminalidad podía heredarse y los delincuentes identificarse por ciertas características físicas primitivas particulares que los haría diferenciarse biológicamente del ser humano promedio. Es aquí cuando surge una duda. ¿El criminal nace o se hace? Según El Hombroso, por medio de diversos estudios en las prisiones italianas para documentar y analizar estas características, así como el uso de cráneos que mostraban la variedad de formas para determinar la capacidad mental de las personas. Este llegaría a la conclusión de que los criminales natos representan un paso atrás en la evolución humana hacia formas de vida más primitivas. Aunado a esto, el criminal se puede formar gracias a diferentes factores tanto internos como externos, factores sociales, políticos, culturales, económicos, por decir algunos. Y, aunque no muy tomado en cuenta, la discriminación hacia los familiares de los criminales juega un papel importante en el surgimiento de la descendencia delictiva. Aunque las teorías de El Hombroso sobre las características físicas como indicadores de criminalidad no fueron aceptadas por los criminólogos, además de que con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, estas las fueron superando por enfoques más modernos que tienen en cuenta diversos factores biológicos y sociales. La huella que dejó sigue siendo fundamental para la continuación de su estudio, con la intención de comprender de mejor manera el surgimiento de estos comportamientos en los delincuentes y su legado. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿por qué te estoy explicando todo este contexto histórico? Pues resulta que existe un videojuego que toca este tema, particularmente uno creado con el software de RPG Maker 95, titulado como Palette. Este videojuego fue creado en el año 98 para una serie de concursos anuales, organizado por el gigante de multimedia ACI Entertainment. Los mismos buscaban concursantes que deberían presentar un juego hecho por ellos mismos, ya sea creado por medio de RPG Maker o desarrollado desde cero. Al ser el ganador del concurso y tener una gran aceptación en el público nipón, tuvo posteriormente una reedición para la consola de PlayStation 1, bajo el nombre de Forget Me Not Palette, en el año 2001, siendo este el juego del que vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más que añadir, vamos a comenzar de una vez, y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Nuestra aventura comienza en la oficina de Cyanos B. Sheehan, un reconocido psiquiatra que trabaja redactando columnas para el periódico Central News. Particularmente esa noche, estaría trabajando en un artículo sobre la memoria, cuestionándose sobre el por qué los seres humanos necesitan preservar sus recuerdos y en dónde quedan aquellos que se llegan a olvidar, si realmente son necesarios, y cuándo sería el momento adecuado para hacer uso de ellos. El tiempo pasa, y se va haciendo tarde, por lo que pospone momentáneamente su trabajo y se dispone a prepararse para su retorno a casa. Cuando está a punto de dejar el recinto, el teléfono comienza a sonar. Al levantar la bocina, no escucha respuesta del otro lado. Tratándose de un error, este cuelga, y se dispone a abandonar el lugar nuevamente. Sin embargo, una voz femenina detrás de la puerta lo detiene. Una mujer desconocida le implora ayuda. Desconcertado por la extraña visita, pensando que necesitaba una examinación, le pide que se dirija a la recepción para agendar una cita, pues ya para la hora que era, no se le podía atender. Pero, repentinamente la mujer dispara a través de la ventana de la puerta, insistiendo que debería ayudarla, pues el arma que trae consigo tiende a disparar accidentalmente. La mujer le pregunta al doctor si esta vez puede escuchar lo que tiene que decir, o más bien, si puede escuchar a la persona que le va a llamar en este preciso momento. El teléfono vuelve a sonar, y sin más opción, Shian se dirige a responder. El hombre escucha la voz de una chica a través de la bocina, mencionándole que solo puede ver el color rojo, que esto es todo lo que puede recordar. La mujer detrás de la puerta le reitera que esto es lo único que menciona aquella chica, el color rojo, una y otra vez. No recuerda absolutamente nada, a excepción de ese vago recuerdo color rojo, demostrando que está aparentemente bajo un estado de amnesia, y le indica que también ha quedado ciega por un accidente un año atrás, y de esta manera, solo ha estado repitiendo la misma frase desde siempre. La mujer le dice al doctor que no hay tiempo que perder, por lo que necesita que traiga sus recuerdos de vuelta. Sin más remedio, Shian acepta, preguntando el nombre de la chica, a lo que responde que es B.D. Al menos así se hace llamar. Sin intentar cuestionar de más, el doctor le pide a B.D. a través del teléfono, que se relaje, que desde la profundidad de su corazón, imagine las cosas que ve, que las sienta, que perciba el aroma de los escenarios, que imagine vívidamente lo que le llegue a la mente. Dando así comienzo a la sesión, B.D. aparece dentro de lo que ella intuye es su habitación. Al interactuar con el espejo, logra ver su reflejo, reconociéndose a sí misma, y se sorprende al ver que su ropa está manchada de, ya saben qué, color rojo. Ya teniendo un panorama más amplio de la habitación, ella recuerda que aquel día era de noche, y que sobre el suelo había un rastro de color rojo. Así como también, un objeto punzocortante cerca de aquellas manchas. Debido a la severa amnesia que sufre B.D., para poder recordar aquellos acontecimientos, a veces tiene bloqueos mentales, por lo que en ocasiones tendrá dolores de cabeza, pausando así la sesión brevemente, y teniendo que colgar la llamada. Después de estas pausas, Shien le devuelve la misma, reanudando la recuperación de su memoria y apareciendo nuevamente en su habitación. Continuando con los recuerdos, al salir de la habitación, la chica se percató de un rastro color rojo que la guiaba hacia una puerta. Había una huella en forma de mano sobre la pared y una silueta que sostenía un cuchillo. Ella escuchó a través de la puerta una voz masculina que decía que venía a eliminar a alguien. Esto la llevaría seguidamente a presenciar una escena donde se aprecia la silueta de dos personas. Una está yaciendo sobre el suelo, totalmente sin vida, y donde finalizaba aquel rastro rojo. Y hasta el fondo de la habitación, sobre la estantería del lugar, había un libro que sobresale, el cual llevaba por título, el legado del pecado. Esto último le llama la atención a Sheehan, por lo que descuelga un momento la llamada y se dirige a revisar sus libros, percatándose que tenía el mismo ejemplar escrito por Retrovector, un libro dedicado para todos los criminales y sus familias. En este libro, se intenta cuestionar al lector si es posible que el crimen sea algo que se herede por naturaleza y si este es transferible de los padres criminales hacia sus hijos, señalando que, en la historia de la humanidad, la agresión y destrucción son comportamientos que forman parte ineludible de su existencia. Confundido, el doctor vuelve a la llamada con BD, continuando así con la sesión. La chica, ahora dirigiéndose a la parte derecha de sus recuerdos, se transporta a una habitación sin ventanas, donde la luz cálida de una lámpara la iluminaba. Sobre una mesa, había encontrado el diario de alguien. Mientras le daba una pequeña ojeada, algunas palabras captaron su atención. Registros combinados, gradualmente, memoria, planificación, sin problemas. De repente, alguien entró a la habitación, sorprendiéndola al momento de estar leyendo el diario. Esa persona le resultaba familiar. Inmediatamente, recordó haber visto sobre otra mesa una cinta de video, una que marcaba en letras rojas el título, el testimonio de Masilit Krim. Dentro de la grabación, observó a un hombre que era cuestionado por un anciano. Señalaba que el hombre había cometido un robo y que para destruir la evidencia del acto, prendió fuego a la escena y después huyó, a lo cual el primero afirmó haberlo hecho. BD logra identificar la silueta de la habitación. La reconocía por su color rojo. Era una mujer quien, en reiteradas veces, le había indicado que no debía estar en ese sitio. Así también reconoció que la mujer era la misma que estaba en la escena del crimen, ordenándole que se quitara del camino y regresara a su habitación. Posteriormente, llegaría a su memoria el momento en que se encontraba en la biblioteca. A pesar de no tener una relación cercana con el bibliotecario, a veces solía hablar con él. En uno de esos días que visitaba el lugar, una persona que también acudía a menudo, se acercó a ella preguntándole si el contenido del libro, el legado del pecado, era cierto. Esto la confundió y de alguna manera le inquietó, pues no encontraba una razón para que esta persona le cuestionara eso. Dentro de la biblioteca había ubicada una pizarra con ciertos artículos que llamaron su atención. Uno de ellos hablaba sobre el caso de la eliminación de Masilit Krim. El ama de llaves había encontrado los cuerpos de cuatro integrantes de la familia Krim, Masilit, su esposa y sus dos hijos. Canary, de seis años de edad, quien formaba parte de la familia, se hallaba colapsada en el piso sin ninguna herida, pero estaba bastante traumatizada. Momentos después, habría sido llevada al hospital en estado inconsciente, dejando a la policía con la esperanza de que al recobrar la conciencia, pudiera dar una pista de aquel que eliminó a la familia. El otro artículo que le llamó la atención era un anuncio que invitaba a las personas a mudarse a una nueva ciudad bajo el nombre de Cebub. Un proyecto patrocinado por el gobierno que daba alojamiento sin requisitos a todos aquellos que quisieran formar parte de la obra, haciendo especial énfasis a los huérfanos de conflictos, refugiados y a personas sin hogar para que estos tomaran la oportunidad. Lo último que llamó su atención era una publicación en relación sobre el libro del legado del pecado, de Retrovector. Este era un compendio que contenía información sobre más de mil delincuentes y sus familias. Resaltaba que el mismo no se centraba en los delincuentes en sí, sino más bien en el efecto que tienen en sus hogares, en cómo la delincuencia afecta la vida hogareña. Como nota al pie de la publicación por el mismo autor, reclama que la policía es indulgente y son los culpables del aumento de la delincuencia, pues estos no tenían la capacidad de eliminarlos a todos, dejando el testimonio de una mujer que le preocupaba que su hija padeciera de insomnio por el miedo latente que le tenía a los ladrones, considerando mudarse a otro sitio. Ahora, aún hay varias cuestiones por resolver. ¿Quién era la mujer de la silueta roja y qué relación tenía con Massil Crimm en sus recuerdos? Haciendo un enorme esfuerzo, BD cavó en lo más profundo de su mente hasta llegar a su edad infante. Inmediatamente recuerda la figura de su padre, el cual siempre portaba un sombrero negro. Ahora que lo piensa, eran muy pocas las veces que lo veía sin este accesorio. Incluso en las horas de la comida se le podía ver usándolo. Era un hombre muy ocupado, casi nunca estaba en casa, por lo que la mujer de la silueta roja siempre se encontraba con BD cuando éste estaba ausente. Tanto su padre como aquella mujer estaban relacionados con un proyecto, uno muy importante, y derivado a esto, la mujer tenía que dejarla en casa. Pese a que ahora estaría bajo el cuidado de su padre, BD se mantuvo sola la mayor parte del tiempo. Ella vagamente recuerda que las ventanas de su casa estaban cerradas y cubiertas. No había ni un solo hueco que diera vista al exterior y ni uno que diera vista al interior. Esto le hizo pensar que su padre no era muy sociable con los vecinos y evitaba que tanto él como ella tuvieran contacto con ellos. A su temprana edad, se encargaba de preparar las comidas y de hacer los mandados. Eventualmente se ganaría la simpatía de la gente, sobre todo del hombre del mercado. Cada que iba de compras, éste siempre le regalaba una manzana extra. Algo que le pareció extraño fue que entre las canastas de frutas y verduras había una pila de troncos. Al preguntarle al hombre si éste las vendía tan bien, éste le respondió que eran artículos valiosos e encargados especialmente para laza. Fue así que de pronto, ella tuvo un recuerdo. Ella veía una pila de troncos de madera, aparentemente ocultos en el sitio donde la mujer de la silueta roja la había sorprendido leyendo el diario. Y no solo eso, ella también recuerda que vio aquellos troncos en otros lugares de su hogar. Shian se sorprende con este dato y le pide a BD descolgar la llamada un momento, para poder revisar una pila de libros que estaba tirada sobre el suelo al lado de su escritorio. Ahí se encuentra un ejemplar particular, éste hablaba sobre la geografía e historia del sur de Lhasa. A grandes rasgos, exponía que una de las costumbres que llevaban a cabo los hombres de la tribu de Lhasa del sur, era un ritual de renacimiento. Justo después del atardecer, se talaban los árboles llamados árboles de tabaco, para poder cosechar sus raíces. Los niños que ya se habían convertido en hombres, masticaban las raíces sin descanso. Estas tenían un sabor muy dulce cuando estaban deshidratadas. Al final, cuando las raíces se enrojecían de tanto masticarlas, los hombres se desmayaban, entrando en un sueño profundo. Al amanecer, los hombres se despertaban como si no hubiera pasado nada. No recuerdan nada de lo ocurrido durante el ritual. Ellos creen haber superado la muerte en el mismo, aflorando la creencia de que se les había concedido una nueva vida con el amanecer. El doctor resguarda este dato y regresa a la llamada con Bede. Al continuar con la sesión, Bede menciona que cuando miraba los mostradores donde había muchos maniquís, éstos le recordaban a una familia. En lo profundo deseaba tener una vida así. Una familia, una vida normal. La única compañía de la que gozaba era la frecuente visita de un gato que se paseaba por el jardín. Ella no era apegada al animal, pero recompensaba su vida solitaria con el mero hecho de observarlo. En las profundidades del bosque cercano a su hogar, había una casa abandonada, la cual solía visitar recurrentemente. Ahí se pasaba horas y horas jugando solitaria. Poco tiempo después, un extraño anciano visitaba su hogar en búsqueda de su padre. Éste traía consigo un informe de investigación relacionado con Masilit Krim. A su vez, éste aprovechó el momento de conversar con su padre respecto a las dudas y cierta antipatía que tenía al respecto del proyecto Cebub. Para ese entonces, Bede ya sabía que Retrovector era el nombre de su padre. Éste trabajó en el libro, el legado del pecado. Intuyendo que Krim podía estar relacionado a algún crimen, supuso que era por eso que estaba investigándolo. La manera en que su padre leyó los informes le generó un mal presentimiento de que alguien importante para ella se iría otra vez, así como lo hizo la mujer de la silueta roja. Al día siguiente, ella encuentra una nota dejada por su padre y al lado una gran caja de regalo. Era un sombrero de copa con un listón que le quedaba un poco grande. Un regalo anticipado de cumpleaños. En la nota, Vector se disculpa con ella por su ausencia. Espera que ella entienda por qué ha estado trabajando tanto y que regresará muy pronto. Después de un tiempo, por medio de las noticias en la televisión, se entera que Canary, la hija que sobrevivió a la masacre de la familia Krim, habría recobrado conciencia, pero su mente aún seguía nublada por lo que solo repetía una frase, gran quemadura en la frente. El presentador menciona que esto podría resultar una pista crucial para reconocer al eliminador, pues puede estar intentando ocultar la quemadura con su cabello, con una venda o un sombrero. Este le pide a la audiencia que cualquier anomalía por minúscula que sea, esta sea reportada a las autoridades. Al día siguiente, Bede es sorprendida fuera de su casa por una gran cantidad de reporteros que le toman fotos y le preguntan la relación que tiene con las eliminaciones de la familia Krim. Es ahí cuando se entera que su padre Vector fue el responsable de este crimen. Ahora ella era catalogada como la hija de un criminal. Los vecinos habían cambiado su actitud radicalmente hacia ella, viéndola de una forma fría y acusadora. Recuerda que en ese entonces era invierno y que fue la única que asistió al funeral a escondidas. Ella pudo presenciar cómo llevaban cargando los ataúdes directo a su entierro, pues nadie más lloró por ellos. El acoso era tan grande que en una de las paredes de su casa encontraría un grafiti con la palabra y frente a ello, el gato sin vida. Ella no podía soportar la carga de ser vista como la hija de un criminal, generando el deseo de quitarse su propia vida. Pese a esto, no dejaba de esperar en la parada de autobuses, conservando la esperanza de que la mujer de la silueta roja regresara. Y en efecto, en una noche lluviosa, ella se reencontró con la mujer. Los años pasan y la mujer de la silueta roja le propone que firme un contrato para mudarse a Cebub. Ella le promete que vivirán tranquilamente lejos del acoso de los reporteros y de los vecinos por el horrible acto que cometió su padre. En ese documento había una cláusula que al firmarlo, se prometía que se iba a reducir la sentencia ejercida hacia su padre en la cárcel. Sin pensarlo mucho, ella acepta y firma. Es así como se muda con la mujer a la ciudad que aún se encontraba en construcción de Cebub. Pero, antes de partir, ella le pide a la mujer que visita en la tumba de la familia Krim como una forma de despedida y para poder cerrar el ciclo que había dejado marcado su vida. BD recuerda que al llegar a su nuevo hogar, había una gran puerta hecha de ladrillos rojos. Junto a ella, había una barricada que marcaba claramente el área más allá del territorio de Cebub. Esto la dejaría inquieta y con un mal presentimiento. Aún así, se instala en su nuevo hogar junto con la mujer de la silueta roja. Ahí pasa tiempo de calidad con ella y, a pesar de que se siente más tranquila, no puede dejar de notar ciertas conductas y actitudes que la mujer tenía hacia ella. Así también, comienza a sentir una sensación de que no puede retener sus recuerdos. BD recuerda que, en las puestas de sol, la mujer la miraba con lástima. Los alimentos que le preparaba excedían de sabor, más notoriamente los dulces. Le brindaba prendas de vestir que ella jamás había vestido, llegando a generar cariño por un vestido rosa pastel que usaría con frecuencia. La mujer se regocijaba tanto como ella y prometió enseñarle algún día a maquillarse. Pero, estos detalles la hacían sentir como una marioneta. Una marioneta que complacía a aquella mujer. Lo que más le causó incomodidad hacia aquella mujer sería el incidente del diario. Ahora que lo piensa, esa habitación formaba parte de su nuevo hogar en Cebub. La mujer le impedía entrar. Las veces que lo hacía y leía el diario, ella leyó sobre que la mujer llevaba una especie de investigación que tenía que ver con la pila de troncos de madera que escondía. Así también recordó algo que le mencionó ante la puerta de Cebub. Todas las personas que viven aquí, temen de lo que sucederá más allá de la puerta. Miedo a los delirios. Qué pobre gente. Llegará el día en que perderás todos tus recuerdos. Puede ser lento o puede ser abrupto, pero seguro que llegará. Esto provocó la desconfianza en BD y le hizo intentar escapar de aquella ciudad. Pero, al hacerlo, se encontró con un hombre que la estaba mirando por demás aterrado, con los ojos en blanco. Cuando se disponía a atravesar la barricada, el hombre abruptamente se detuvo y gritó. No puedes dejar Cebub. Serás asesinado si lo haces. El evento la impactó tanto que regresó asustada a su casa. De pronto, BD comienza a tener un dolor de cabeza y ella detiene su llamada con Xi'an. Este último siente que ya está atando cabos, por lo que intenta animar a la chica para que pueda continuar. Después de un respiro y con mucho esfuerzo, BD logra romper el bloqueo mental y logra recordar que se encontraba dentro de una biblioteca. Su acceso era prohibido para ella, así que con cuidado exploró los libros que contenían los estantes. En uno de ellos, encontró la investigación hecha sobre la familia Krim. Masylit Krim habría irrumpido con intenciones de robar en la casa de Vector, dejando inconsciente a este último y quemando la casa para borrar la evidencia de su presencia. Después sería identificado y detenido. Al salir de prisión, cambió de residencia unas 10 veces antes de establecerse en su residencia actual. Su hijo mayor, Borna Krim, tenía 5 años en el momento de su arresto y a menudo se recluía en la casa debido al acoso y las agresiones que recibía de las personas. El niño llegó a ser ingresado a muchos hospitales psiquiátricos. La hija mayor, Melnick, había sido capturada y arrestada por contrabandear tabaco Lhasa, esto para poder pagar gastos de manutención. El tabaco Lhasa era una especie de tabaco masticable, pero era un poderoso alucinógeno si su consumo era oralmente. Su adictividad, aún siendo baja, se le consideraba un lujo en el país de origen, pero en la ciudad donde residían, era ilegal. Melnick también tendría una hija llamada Canary, con su esposa Hélène. A pesar de que había poca probabilidad de que Masilit cometiera un crimen, no podían dejar de lado el estado mental de Borna. Bede continúa mirando los libros sobre el estante y ella encuentra unos reportes sobre el libro que escribió su padre, El legado del pecado. El primero redacta que, el ejemplar no es más que un documento sobre los delincuentes y sus familias. En palabras de Vector, se describe que debemos acabar con la discriminación contra las familias de los delincuentes para reducir la tasa de criminalidad a cero. Sin embargo, la gente desconfía de esta afirmación. A decir verdad, es cierto que las familias de los delincuentes reciben un trato inhumano que estimula la delincuencia secundaria. ¿Qué es el delito? ¿Y qué se traspasa a qué? Ya no lo sé. En el segundo reporte sobre el libro, se lee una disculpa por parte de la editorial. Esto por dejar de lado los antecedentes de Vector antes de publicar el libro. Estos antecedentes han sido señalados como la culpa de que fuera objeto de violencia el acto cometido hacia los crimen. Gracias a este libro, el interés por crímenes atroces aumentó espectacularmente. Sin embargo, consideraban valioso continuar con el experimento de utilizar los medios de comunicación para controlar la tasa de criminalidad, pensando que esa era la intención de Vector. Por último, Bede pudo comprender mejor lo que describía un artículo referente al libro. Suponemos que las personas que están expuestas a asuntos penales en la infancia terminan más inestables que aquellas que no han sido expuestas. En efecto, suponemos que los hijos de delincuentes pueden tener la posibilidad de ser ellos mismos delincuentes. De ahora en adelante, a estos niños se les denominará Nacidos del Desorden o Bede para abreviar. Dada esta hipótesis, es necesario que centremos nuestros esfuerzos no en los propios delincuentes, sino en los Bede. Y con la ayuda de nuestros sujetos de prueba, creemos que nuestra hipótesis ha sido probada ante un incómodo silencio. La situación le lleva de nueva cuenta a un recuerdo en particular, la silueta de una persona. El protagonista de un show televisivo que le gustaba mucho ver. Este show era sobre el mejor psiquiatra del mundo, un especialista en memoria humana. Los villanos a veces lo capturaban, metiéndolo en situaciones de riesgo. En un episodio en particular, el psiquiatra había sido amenazado desde fuera de su oficina con un arma. A este no le quedaba más opción que trabajar para la persona que hablaba por teléfono, para que ella pudiera tener sus recuerdos de vuelta. Desde niña, ese programa le encantaba, tanto que añoraba ser como el protagonista, el cual se llamaba Cyanos B. Shian. Al escuchar esto, Bede a través del teléfono le dice, en realidad, doctor, no le he preguntado su nombre, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, doctor? A lo que éste responde, ridículo, esto es ridículo, ¿un programa de televisión? Shian se queda incrédulo ante lo que acaba de escuchar, entonces la voz femenina le pregunta si ha tenido suficiente. Todo fue una copia desteñida del show televisivo que veía, no había una máquina de escribir, solo un bolso de viaje sobre el escritorio, una simple silla de madera, los estantes solo tenían unos pocos libros, los agujeros en las paredes no eran marcas de balas, solo magulladuras. El agujero del suelo lo habían cubierto con tablas y el cuadro que cayó desde el inicio no tenía ningún valor, y sin contar que el teléfono era de juguete. Todo se había acomodado para aparentar la oficina de Shian. Viniste a esta existencia para proteger su devastado espíritu, pero no es que ella realmente quisiera ser tú, ahora es tiempo de que ella despierte. A estas alturas deberías tener un corazón capaz de manejar la realidad. Ha pasado un año y tres meses, esto aún no ha acabado. Recuerda lo que ocurrió esa noche, no sobre Shian, sino sobre ti. Estoy segura de que puedes hacerlo ahora. Alguien me estaba llamando dentro de un sueño. No podía haber sido una voz que hubiera escuchado antes, pero de alguna manera se sentía nostálgica. Pero sentí que esto no era un sueño y desperté. El suelo tenía manchas color rojo. Había un cuchillo tirado también. Recuerdo haber escuchado algo en la radio antes de ir a dormir. Decían que un eliminador se había escapado y se escondió cerca. Entonces, ¿estas manchas rojas podrían haber sido de él? Incluso si no fuera así, este podría estar escondido en la casa. Es así que fui recorriendo cada pasillo con el cuchillo que junté del piso. Había manchas rojas en el pasillo y en la pared, mirando de cerca, parecía la huella de una mano. ¿Acaso es la del criminal? Tal vez podría haber estado herido, me preparé para entrar al cuarto que estaba al final del pasillo. En la puerta había manchas rojas también. El criminal estaba dentro. Extrañamente, no me sentía asustada. Así como con la voz que escuché en mi sueño, sentí algo familiar. Recuerdo que había alguien desplomado en la oscuridad. Me di cuenta de que este estaba cubierto de color rojo, pero sentía que había visto su rostro en alguna parte. No era mi imaginación. Lo sabía muy bien. Intenté acercarme un poco y… Sí, este era mi padre. Gritaste que me quitara del camino y que regresara a mi habitación. Escuché sirenas afuera. Alguien debió haber llamado a la policía. Al salir de ahí, escuché detrás de la puerta que estabas hablando con él. Mi padre había venido a eliminarme con la excusa de que, si el crimen se pasaba de padre a hijo, éste quería terminar con esa conexión. Lo cuestionaste. Le dijiste que no lo habías logrado. Volví a mi habitación. Estaba temblando, procesando todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es verdad. Firmé ese contrato con las letras pequeñas. Era una negociación, pues aparte de que se reduciría la pena criminal de mi padre, estaría aceptando que mis memorias, todo lo que recordaba sería borrado de mi mente. No podría recordar nada de mi pasado, ni que mi padre se había convertido en un eliminador. Fui objeto de un experimento y es por eso que se me llamó BD. De alguna forma, me introducías la sustancia que obtenían de la madera de lazo. Es así que entonces recordé la historia que me contaste sobre la luna. La luna estaba siempre creciente, pero ella observó a su alrededor y pensó. El sol arde con tanta fuerza y las estrellas, por fugaces que sean, brillan con tanta fuerza. Pero no tengo la grandeza del sol, ni la belleza de las estrellas. ¡Qué inadecuada soy! Después de eso, la luna se alternaría, esperando ser como el sol. Trató lo mejor que pudo para hacerse redonda. Trató de hacerse pequeña como las estrellas, pero tampoco pudo. Por mucho tiempo trató de ser como el sol y las estrellas, pero nada cambiaba. Esa es la historia que los adultos contaban a los niños en mi pueblo, para enseñarles la importancia y la dificultad de ser ellos mismos. Bueno, eso es lo que solía pensar, pero ya no más. Quizá la luna algún día pueda ser el sol. Tal vez pueda convertirse en una estrella. Es por eso que se construyó esta ciudad, Cebub. Fue hecha para ese propósito. Escuché frenos y puertas de autos cerrándose. Venían de fuera de la casa. Me armé de valor nuevamente y regresé a donde estaban ustedes. Pero, antes de decir algo, se abrió fuego, rompiendo las ventanas de la habitación, y entonces ese anciano entró para rematar a mi padre. Yo ya sabía que le tenía un rencor muy grande a mi padre, y que éste estaba indispuesto de continuar con el proyecto Cebub. Ese hombre te reclamó. Reclamó que aún estuviera con vida y que era tu deber eliminarme. Que, aunque el plan fue satisfactorio, siempre tenía que haber excepciones. Siendo yo esa excepción, puso en duda el uso de la sustancia que utilizaste. Lo convenciste que podría borrar la memoria de los infantes para garantizarles una nueva vida, y así curar al mundo de los delincuentes que den a luz a delincuentes secundarios. Pero, al final los sujetos de prueba, los BD, seguirían siendo eso, y recuperarían de todas formas sus recuerdos. Él levantó el arma contra mí, pero lo sorprendiste apuntándole. Solo recuerdo ver una gran explosión de luz que me dejó ciega, cuando creía haber recuperado todos mis recuerdos. Nuevamente se esfumaron como si nada. Un año y tres meses han pasado, y estamos aquí. Tres veces el ingreso anual. Esa fue la recompensa que la policía ofreció por mi cabeza. Aun si el proyecto Cebul se mantiene en secreto, somos las únicas que lo saben, y ahora ellos pronto vendrán por nosotras. Bueno, ¿ahora qué? ¿Me entregarás a la policía o...? Es obvio. Corre. Corre. Continúa huyendo. ¿No es siempre así? Madre. No me dejarán mentir que este juego tiene un encanto único. Primeramente hay que dejar claro que la versión RPG Maker 95, a pesar de que fue un trabajo amateur, logró crear una atmósfera intrigante que respalda una trama emocionante, y temas inusuales que se revelan a medida que profundizamos en los recuerdos olvidados de BD. Nishida Yoshitaka, creador de Palette, supo dar la importancia de los colores en este sistema. Creó una aventura principalmente en blanco y negro, y que aparte de la oficina de Shian, solo tres colores destacan en esta monocromía. Los tonos sepia y azulados sobre las secuencias de exploración, y las ocasionales manchas de rojo brillante que aparentan manchas de sangre en algunas locaciones del juego. Aún si la mayoría de los recursos manejados en el mismo son contenido genérico de las bibliotecas de RPG Maker 95, el juego tiene ese encanto de los títulos indie hechos por esta herramienta. Para el año 2012, un usuario bajo el nombre de VG Person, nos traería la traducción en inglés de esta joyita infravalorada. Debido a su rotundo éxito, Nishida firmó un contrato con la compañía Enterbrain para lanzar su juego en la consola de PlayStation. La historia en su mayoría es la misma, salvo que se añadieron detalles específicos para esclarecer algunas dudas con su versión de RPG, como el detalle que explica mejor la relación que tiene el anciano con Vector y la mujer de la silueta roja, así como esta misma que se señala es la madre biológica de BD. También se añadieron recuerdos nuevos que dan a entender que, por ejemplo, Vector no tuvo el corazón de eliminar a Canary, quizá porque esta le recordó a su hija. Esto lo podemos interpretar por la jaula que se encuentra seguida de la habitación del diario. Esto por citar algunos ejemplos. La consola PlayStation supo exprimir la interfaz gráfica, añadiendo cinemáticas en algunos recuerdos, así como actores de voz que dan vida a las mismas. También los colores son mucho más marcados y los sprites de los personajes se ven mejores detallados. Recordando sutilmente a los de Pokémon en sus versiones de Game Boy Advance, está por demás decir que la banda sonora es mucho más limpia y agradable. Algo que me gustó mucho fue esa sensación de estar investigando las escenas de los recuerdos, muy al estilo detectivesco, con esos sonidos de cámara al momento de revelar las siluetas e incluso la música me recuerda a esto. El sistema de juego también es el mismo. La mayor parte de la historia manejaremos a BD, siendo esta en realidad el personaje principal y en muy contadas ocasiones a Xi'an, solo para poder retomar la llamada, salvar la partida u observar su entorno si surgen nuevas pistas que se encuentren en el mundo de los recuerdos de BD. Nuestra tarea es guiar a la chica en su extraña mansión mental, pero con ciertas limitaciones, ya que su estabilidad mental estará bajo un indicador que representa las veces que puede usar para abrir las puertas y romper las barreras de vidrio que están repartidas en el mundo. Así también cada que vayamos desbloqueando recuerdos, dicho medidor estará aumentando de tamaño, permitiendo al jugador desplazarse más libremente durante la partida. Cuando este medidor se quede sin movimientos, a la chica le dará un fuerte dolor de cabeza, terminando la llamada y regresando con Xi'an. Ahí debemos retomar la llamada para poder continuar explorando el mundo. Los objetos esparcidos aquí se les llama fragmentos de memoria, que servirán para rellenar los contornos acorde a los escenarios que vayamos desbloqueando. Estos ayudarán a brindar más información respecto al evento que vivió BD en ese recuerdo. Así también estos nos permitirán el acceso a nuevas puertas que se irán marcando de colores para indicar que ya se ha pasado por ahí. En el camino la chica encontrará círculos de luz que representan un descanso para ella. Sirven para aumentar los movimientos del medidor, permitiendo explorar un poco más la mansión. Algo que me pareció curioso durante el gameplay es el hecho de relacionar a Yumeniki con el sistema de juego. Cada que entremos en los recuerdos de BD, aparecemos siempre en su habitación, siendo este el nexo que conecta con sus recuerdos. Obviamente esto se relaciona con el nexo que conecta al mundo de los sueños en Yumeniki. Asimismo, la recolección de los fragmentos de memoria me recuerda muchísimo a los efectos esparcidos en los sueños de Madotsuki. Y quizá no tenga mucha relación, pero se parecen. Ambos no cuentan con Game Over. Es decir, no hay muertes como tal para reiniciar la partida. Solo hasta que BD se queda sin movimientos, se puede regresar al mismo punto para poder recuperar el medidor y continuar con la partida. En el caso de Yumeniki, solo hasta que Madotsuki se pellizque y se vuelva a dormir, ella puede reanudar la búsqueda de los efectos. Francamente no me sorprendería que el creador de Yumeniki, Kikiyama, haya tomado referencia de este título como base para la creación de Yumeniki. Pero, ¿ustedes qué opinan? Cuando Yumeniki empezó a hacerse popular unos años después de su éxito inicial en 2004, fue evidente que la herramienta de RPG Maker no solo era capaz de producir buenos juegos, sino también juegos muy originales que ni siquiera tenían nada que ver con los juegos de rol. No podemos dejar de lado el éxito que generó Corpse Party del año 96 por Makoto Keduin de la mano del equipo Gris Gris. Esto para demostrar que se pueden realizar juegos sin necesidad de ser rol creados con la herramienta de RPG Maker. Sin embargo, lo que mucha gente parece ignorar es que Yumeniki todavía no es la primera en este tipo de producciones, y en este caso hacemos otra excepción. Forget Me Not Palette es un juego creado por la herramienta RPG Maker 95, esto sin la necesidad de ser un juego de rol. Su encanto radica en uno de los temas que no se toma mucho en cuenta, pero que sí es algo latente en controversias, el origen de la criminalidad. Esto le genera al jugador una pregunta, ¿los criminales nacen o se hacen? Por medio de los ojos de Bede, no se cuestiona si las razones de su padre fueron las correctas, por lo que intuimos que, en una parte del juego, Vector habría tenido contacto con sucesos impactantes desde niño. Es así que después se convirtió en un criminal al eliminar a Maslid Krim junto a su familia, vengándose así por haber incendiado y hurtado su hogar. Esto le dejó una marca visible de quemadura en la frente. Él estaba seguro de que su hija heredaría la criminalidad. Se volvería una criminal en cualquier momento, por lo que trabajó arduamente con el proyecto Cebub para eliminar sus recuerdos y brindarle una nueva vida. Pero, ¿esto realmente le garantizaría que no fuera una delincuente? Él debía hacer algo más. No le quedaba más remedio que escapar de prisión para terminar lo que él comenzó, eliminando a su hija y eliminando así la herencia de la criminalidad. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y si es así, dejen su pulgar arriba. Si son nuevos, los invito a que se suscriban. Por último, agradezco a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.